Buenas tardes, muy bien que la presento a Sama Maya, yo soy Salvatora y pertenezco al Grupo Bio 181 del Departamento de Microbiología y Pastología de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Sevilla. En este seminario voy a comentar un poco lo que son las bacterias conductuales de crecimiento vegetal, cómo promueven el crecimiento de las plantas y voy a mostrar unos breves resultados de lo que hacemos en nuestro grupo de investigación con estas bacterias. Lo primero es definir el microbioma de la planta, al igual que nosotros, las humanos, pues las plantas también tienen una serie de microorganismos asociados que le ayudan a crecer en ambientes favorables y desfavorables y pues le permiten tener salud. Estas bacterias pueden ser o encontrarse tanto en la superficie de la planta como pueden ser las epífitas, bacterias en el interior de los tejidos de la planta, que son los endófitos, y también se encuentran las bacterias rizoféricas, que son unas bacterias también muy beneficiosas para las plantas que se encuentran en la rizosfera de la planta. La rizosfera de la planta es el área del área de suelo que está más cercano a las raíces y tiene una gran diversidad microbiana. Todo este tipo de bacterias que se encuentran asociadas a las plantas o pueden ser muchas de ellas bacterias promotoras del crecimiento vegetal o PGPB, que son bacterias que promueven el crecimiento de la planta porque presentan una serie de propiedades, se llaman las propiedades PGP, que van a promover ese crecimiento. Van a ayudar a la planta tanto a mejorar su adquisición de nutrientes como a mejorar su crecimiento tanto aérea como de raíz, entre otros métodos. Entre las que vamos a ver primero van a ser de aquellas propiedades PGP que van a ayudar a la planta a adquirir mejores nutrientes, como son la aplicación de nitrógeno, la solubilización de fósforo y la producción de sideróforo. El nitrógeno, como ya sabemos, es un elemento muy importante para los seres vivos y que es un factor limitante, el principal factor limitante en las plantas. Y entonces las bacterias que fijan nitrógeno lo que van a hacer es coger el nitrógeno atmosférico del suelo, de la atmósfera, y lo van a transformar en amonio, que ya sí es disponible para las plantas. Esto lo van a hacer mediante la enzima nitrogenasa presente en las bacterias. ¿Cómo descubrimos nosotros qué bacterias tienen esta capacidad? Pues tenemos dos métodos. Primero, vamos a utilizar un medio mínimo que no tenga fuente de nitrógeno y es el que vamos a poner a crecer las bacterias. Aquellas bacterias que no crezcan, como aquí aparecen, van a tener un resultado negativo, es decir, no van a fijar nitrógeno atmosférico, mientras que las que sí crezcan, al no haber nitrógeno en el medio, significa que podrían fijar nitrógeno de la atmósfera, por lo cual sería un resultado positivo. Otra forma de asegurarnos de que estas bacterias son capaces de fijar nitrógeno es amplificar el gen NIF-H, que es el gen que codifica para la nitrógenasa. Aquellas bacterias que tengan este gen, pues implicarán que fijan nitrógeno. El siguiente elemento que se encuentra poco disponible en el suelo para las plantas es el fósforo. En este caso, como se encuentra insoluble en forma de fosfato, las bacterias que solubilizan fosfato lo que van a hacer es solubilizar el fósforo de esos fosfatos mediante la producción de ácidos orgánicos o por la presencia de enzimas fitasas y fosfatasas. De manera que liberan el fósforo del fosfato y ya lo hacen más disponible para las plantas. Nosotros vemos que las bacterias presentan esa propiedad debido a que utilizamos un medio que presenta el fosfato de calcio, que da un color blanquecino al medio. Aquellas bacterias que sean capaces de solubilizar el fósforo del fosfato de calcio van a crear una otra frente, como se ve aquí en la imagen, implicando que ya aquí no hay fosfato de calcio porque se ha solubilizado el fósforo del fosfato. Entonces, tendríamos aquí el resultado positivo y estas tres serían resultados negativos, que no solubilizan fosfato. Después del nitrógeno y del hierro, otro nutriente importante, o elemento importante que requieren las plantas, es el hierro, que normalmente se encuentra en hierro 3+, que es insoluble para las plantas y para los microorganismos. En este caso, las bacterias lo que van a producir es una molécula denominada sideróforo. Los sideróforos son moléculas pequeñas en forma de péptidos que tienen gran afinidad por el hierro 3. De manera que, al secretar las bacterias, estos sideróforos al exterior van a unirse, formando un complejo de sideróforos y hierro 3, y esto ya sí es posible que sea adquirido tanto por las bacterias como por las plantas. Nosotros vemos esta propiedad utilizando un medio que tiene un complejo del hierro con el clomeaflor S. El clomeaflor S es un compuesto que es de color naranja de forma natural, pero cuando se forma o forma el complejo con el hierro se vuelve de color azul. Entonces, las placas son, en principio, de color azul. Cuando las plantas, perdón, las bacterias son capaces de producir sideróforos, los sideróforos van a captar el hierro de este complejo con el clomeaflor S hierro, y van a crear una alo naranja alrededor del crecimiento bacteriano, indicando que la bacteria ha captado el hierro del complejo y se ha quedado solamente el clomeaflor S, dándose color naranja. Entonces, aquí tendríamos el resultado positivo y los otros 3 serían resultados negativos. Además de captación, de facilitación de captación de hierro, los sideróforos son muy importantes, pero que también se consideran como propiedad de biocontrol, porque al haber sideróforos, las bacterias van a quitarle también el hierro a los posibles patógenos que hay alrededor de la planta. Además de la adquisición de nutrientes, pues también vamos a hablar de aquellas propiedades que van a promover el crecimiento de la planta, como pueden ser la producción de fitohormonas, enzimas líticas o metabolitos secundarios. Principalmente vamos a hablar de las fitohormonas. Dentro de todas las fitohormonas, las más estudiadas, producidas por las bacterias, son las ausinas y concretamente el ácido endoracético. Esto está producido por el 80% de las bacterias rizoféricas. El ácido endoracético está envuelto en numerosos procesos de la célula vegetal, entre ellos, la división de la célula, expresión de los genes, desarrollo de las raíces, entre otros. Nosotros detectamos si las bacterias producen esta fitohormona, añadiendo al producto de un cultivo, le añadimos el reactivo de Salkowski, de manera que va a reaccionar con el ácido endoracético, creando un color rosáceo, cuando existe ácido endoracético en el medio. Cuanto más oscuro sea el producto que obtenemos, mayor cantidad de ácido endoracético habrá producido la bacteria. Aquí vemos cómo son estos resultados positivos y aquí veríamos un resultado negativo, que no tendría el color rosáceo. Además de las propiedades que hemos hablado, otra propiedad importante que no estaba dibujada en el esquema anterior es la formación de biofilm. La formación de biofilm son formados a partir de bacterias que producen esopolisacáridos, van formando una biopelícula alrededor de una superficie. Empezando por moléculas orgánicas que se estuvieran encontradas encima de la superficie de la raíz, habría una colonización primaria por estas células formadoras de biofilm, empezaría a secretar esos polisacáridos, de manera que se van multiplicando y habiendo cada uno de los polisacáridos, generando al final un biofilm pegajoso en el que se pueden adherir otros microorganismos diferentes. Esta pared o este biofilm que se genera alrededor de las raíces, puede ser una protección, una barrera protectora, frente a diferentes estreses abióticos y bióticos que se encuentren en la naturaleza, de manera que son bastante beneficiosos para las plantas. Además, al tener esta característica mucosa de los esopolisacáridos, los biofilm también pueden facilitar que se adquieran mejor los nutrientes por parte de las plantas. La detección de biofilm de una manera muy sencilla es simplemente poner un cultivo bacteriano, medio nutritivo, e incubar sin agitación durante cuatro días aproximadamente. El resultado de la formación de biofilm lo podemos ver como que formen biofilm en la superficie, no sé si se ve bien aquí en la imagen, pero hay un biofilm en la superficie del tubo, biofilm que se produzca en el fondo del tubo, o que no se forme biofilm, que se quede en medio simplemente transparente sin biofilm. Y por último, la última, bueno, no es la última de todas, pero sí la que normalmente solemos utilizar nosotros en nuestro laboratorio, es la detección de la ACC de esa minasa. Eso, como todos sabemos ya también, el etileno es una hormona que se encuentra, o que se produce en función del estrés de la planta. O sea, cuanto más etileno, más estresada estará la planta. El etileno se forma a partir del ácido 1-amino-ciclopropano-carbosílico, o ACC, o la ACC oxidasa. ¿Qué va a hacer la bacteria en este caso? Pues la bacteria que produce ACC de esa minasa va a romper este precursor del etileno, de manera que rompe las moléculas de etileno y disminuye el nivel de etileno en plantas. De esta manera va a regular el estrés que presente la planta en diferentes ambientes estresantes. Nosotros, ¿cómo detectamos? Hay dos formas de detectar la ACC de esa minasa. La primera, que también es un método cuantitativo, lo que hacemos es la detección del alfacetobutirato, que es el producto de la ACC de esa minasa. En este caso, cuando añadimos el producto, vamos a ver cómo se forma un color oscuro, un color oscuro o marrón oscuro, cuando hay alfacetobutirato en el medio, cuanto más oscuro sea el producto que obtenemos, mayor será la actividad de la ACC de esa minasa, porque mayor producto alfacetobutirato habrá. Y se quedan sin ese color tan marrón oscuro las que son negativas. Otra forma más sencilla, porque el método anterior, así con todo, parece muy fácil, pero tiene muchos pasos y es difícil de liarse. Otro paso muy sencillo también que se suele hacer antes y previo es hacer una simple PCR amplificando el gen de la ACDS, que es el gen que codifica para la ACC de esa minasa. De esta manera ya podemos saber perfectamente cuáles son aquellas bacterias que van a producir o que presentan esta enzima, con lo cual ya directamente solo a ellas le haremos la dirección del alfacetobutirato. Una vez contado este breve resumen introductorio sobre la propiedad de FGP y la bacteria promotora de crecimiento vegetal, voy a comentaros que yo pertenezco a un pobio 181 que se titula o se llama fitomicrobiomas como herramientas biotecnológicas y voy a comentar un poco el funcionamiento que tenemos en general en este grupo. Lo que solemos hacer nosotros siempre es irnos a una planta que se encuentre en un ambiente estresado, le aislamos las bacterias presentes tanto de endospitas, bífitas o rizospéricas y la caracterizamos según las capacidades FGP que presenten y también según la resistencia al estrés que estemos interesados en estudiar. Si es metal espesado, pues el estrés que entra diferente al metal espesado, si es sobresalinidad, pues el estrés a la sal, etc. Una vez realizada esta caracterización, vamos a seleccionar aquellas bacterias que presentan los mejores resultados, sobre todo en la caracterización con propiedades que promueve el crecimiento vegetal. Seleccionamos las mejores, las ponemos en un cultivo, esa selección puede ser tanto individual como formando un consorcio de varias bacterias. Por experiencia, nos hemos dado cuenta que los consorcios suelen funcionar mejor que las cepas individuales, pero aún así, en ambos casos siempre hemos visto, como ya enseñaré a continuación, una mejora en el crecimiento de la planta. Entonces, estos cultivos de las bacterias seleccionadas las juntamos con el agua de riego y regamos las plantas y las ponemos a crecer en ambientes que queramos estudiar. Ya puede ser metales pesados, estrés por sanidad, deficiencias en nutrientes o simplemente como biofertilizantes en huertos. Bueno, a continuación, pues voy a mostrar una serie de resultados, así en resumen, de cada uno de estos puntos estresantes en los que se puede encontrar la planta. Primero vamos a empezar con un resultado que yo realicé en mi tesis doctoral en cuanto a un suelo contaminado por metales pesados. Yo cogí, me fui a un animal del odiel, que es un suelo que está bastante contaminado con metales pesados y seleccionamos la planta de Atronemum macrostacium, porque se ha visto en bibliografía que es una buena fitoextractora o fitoextralizadora de metales pesados. Entonces, pues lo que hicimos fue coger esta, seleccionar esta planta y aislarle las bacterias, tanto endospitas como rizoféricas. Aislamos un total de 48 bacterias diferentes a las que caracterizamos según su propiedad de PGP y la resistencia a los diferentes metales pesados presentes en esas marinas, en esos alimentos. A partir de aquí, pues seleccionamos las mejores formando dos consorcios. Un consorcio formado por solamente bacterias rizoféricas y un consorcio formado solamente por bacterias endofíticas. Y las pusimos a probar en semillas y en macetas para ver cómo funcionaban. Primero hicimos el ensayo de germinación en presencia de metales pesados y como podemos ver aquí, vemos que los dos consorcios, tanto rizoféricos como endofíticos, aceleran la germinación de las semillas en presencia de metales pesados en comparación con las semillas control que no tenían ninguna inoculación. Cuando pasamos a plantas, las plantas se quedaron en esos sedimentos contaminados con metales pesados durante tres meses y al final del experimento, pues estos son los resultados de biomasa seca. Como podemos ver, pues también en presencia o cuando las plantas estaban inoculadas con ambos consorcios, siempre había un incremento de esa biomasa. Además, también nos interesaba que al ser las plantas más grandes, ver si eran capaces también de extraer más cantidad de metal pesado del suelo y comprobamos que efectivamente era así. Aquí podemos ver en negrita son las barras de raíz de suelta, de parte aérea, de hojas y en gris la parte de acumulación en raíz y vemos como siempre cuando había las plantas de tamaño inoculadas con el consorcio o los consorcios bacterianos, había un aumento en la actuación de la acumulación en los tejidos de estos metales pesados que eran los más abundantes en las marinas. Con lo cual era bueno porque así podía siempre echar estos metales pesados y destabilizarlos y se los dejaba libres de la cadena trógica. Como conclusiones de este trabajo pues se sacaron que la inoculación con bacterias como todo era el crecimiento vegetal pues hacía la germinación en presencia de metales pesados también promueve el crecimiento de la planta bajo ambiente estresante con metales pesados y además pues que mejora la capacidad fitoestabilizadora de Atronemum macrostaticum de manera que puede ser una buena herramienta en conjunto con la planta para recuperar suelos degradados con metales pesados. Otro experimento que hice durante mi quédese doctoral con la misma planta fue ver cómo cómo esta planta pues era capaz de fitoestabilizar un suelo que se hubiera afectado por altas concentraciones de sal. En este caso volví a coger al revés la misma planta al tener macrostaticum pero en vez de las marismas de la odiel fue de una marisma del río Guadalquivir que estaba cerca a unas zonas agrícolas que se encuentran afectadas por sanidad y los cultivos ya no crecen bien en esas plantas en esos suelos. Aquí simplemente aislamos las bacterias en los pitas de la hoja porque en la hoja es donde esta planta acumula su sal al ser suculenta entonces nos interesaba pues aislar aquella bacteria que más sal tolerara. Aislamos ocho bacterias diferentes de esa parte aérea de la planta y las caracterizamos según su propiedad de PGP y la resistencia a sal que es lo que nos interesa en este caso. A partir de esta caracterización pues aislamos o conseguimos seleccionar un consorcio de tres bacterias que se probaron tanto en semillas como en plantas. Los resultados en semillas como se ve aquí se observa como dio en presencia de la inoculación con las bacterias las semillas germinaron antes y al final incluso más cantidad de semillas fueron germinadas en presencia de estas bacterias con lo cual era una buena ayuda para la planta en este nivel. Después se pusieron las plantas a crecer en un sustrato sometido a diferentes concentraciones de sal que fueron 510 mil menos cero sin sal 510 milimolar de cloruro de sodio y 1030 milimolar de cloruro de sodio 510 se considera que es el óptimo de crecimiento para esta planta y a partir de 1030 pues ya se considera un ambiente estresante para la planta de sal en cuanto en cuanto a la tasa relativa de crecimiento al final de tres meses en estas concentraciones de sal lo que vimos es que tanto a 0 como a 510 no había mucha diferencia había un pequeño incremento pero sin diferencia significativa en cuanto a tasa de crecimiento mientras que cuando las condiciones de sal eran estresantes para la planta sí que la inoculación con bacterias que está marcada en la vara negra sí veían un aumento en ese crecimiento de la planta con lo cual las PGPB podían aumentar el crecimiento de la planta en presencia de un ambiente estresante de sal también medimos pues entre otras cosas la cantidad de sal que la planta acumulaba en sus tejidos y aquí podemos observar como bueno en el raíz la concentración de sal era bastante poca pero que la concentración de sal bueno de sodio en este caso en la parte aérea era mucho mayor y como antes he comentado cuando las concentraciones eran estresantes es decir a 1030 milimolar sí se observaba que la planta la parte aérea acumulaba significativamente más cantidad de sodio que la planta con trozos inocular esto implicaba pues que las bacterias pues promovían la capacidad de extraer sal de esta planta como conclusiones que se sacaron pues lo mismo que anteriormente que la PCPB mejoraba la germinación de las semillas además también mejoraba el crecimiento de la planta bajo condiciones estresantes de sal y que mejoraba la capacidad de extracción de sodio de la planta por lo que podría ser usada tanto la planta como este inoculante bacteriano para utilizarlas en los suelos agrícolas e intentar echarle la sal para luego poder volver a utilizar como suelos agrícolas el siguiente trabajo que realizó lo realizó una muchacha que está haciendo una tesis doctoral en nuestra laboratoria actualmente y utilizó como planta una especie de medicavo el experimento utilizó medicavo exacto concretamente lo que hicimos fue ver como las bacterias con todo el crecimiento vegetal eran capaces de incrementar el crecimiento de la planta de alfalfa en presencia de suelos pobres en nutrientes para ello lo que hicimos fue irnos a un suelo pobre en nutrientes y seleccionar plantas de medicavo y aislarle las bacterias tanto endospérico como endospítico se elevaron un total de 71 bacterias las cuales se caracterizaron según su propiedad de PGP y se seleccionaron las mejores en este caso seleccionamos bacterias individuales una pseudomonas un crisobacterium solid prieste megaterium y luego pusimos las tres juntas en consorcio para ver cómo funcionaba el consorcio frente a bacterias individuales con estas bacterias lo que hicimos fue un ensayo de germinación y como vemos abajo siempre en comparación con el control que es la línea que está más para abajo todas las semillas fueron germinados mejor que aquellas que no estaban inoculadas y las semillas inoculadas con el consorcio eran las que mostraban un mejor crecimiento un mejor resultado por lo que tanto la inoculación en consorcio como en individual favorecía la germinación de las semillas después pues pusimos las plantas de médica o sea que iba a crecer en un ambiente en pobres nutrientes durante dos meses y después pues medimos el peso seco aquí podemos ver cómo los diferentes tratamientos que teníamos tenían un control negativo donde no había ninguna curación bacteriana tenemos un control inoculado con M11 que es un rizobio porque no sé si sabéis pero la alfalfa es una leguminosa y tiende a formar nódulos y asociarse con rizobacterias con rizobios de manera que necesitábamos un rizobio para ver si se fomentaba el crecimiento en todos los aspectos de la leguminosa entonces utilizamos un control para ver cómo nodulaba con el encifer solo luego utilizamos la inoculación de L1 individualmente con el encifer L2 con el encifer y L3 con el encifer y al final es un consorcio de todas las bacterias en este gráfico se puede observar cómo la inoculación con las bacterias que seleccionamos y por el consorcio siempre había una mejora de crecimiento en las plantas sobre todo de aquellas formadas por el consorcio en el que tenían las tres bacterias seleccionadas juntas donde mostraba bastante significativo el crecimiento también como sea una leguminosa como he dicho tienden a formar nódulos cuando se encuentran en presencia de risobios entonces también es importante saber que se incrementa el número de nódulos en la bacteria o sea en la planta en este caso podemos observar cómo en presencia de las tres bacterias hubo un aumento significativo con respecto al control sin bacteria seleccionada que aumentaban los nódulos y que con el consorcio era la mayor cantidad de nódulos que se formaban en las plantas indicando que el consorcio siempre demostraba un mejor resultado en las plantas de medicamentos activas frente a ambientes favoritos como conclusiones pues que la inoculación con bacteria funcional de crecimiento vegetal promueve el crecimiento de alfalfa en suelos pobres nutrientes que promueve también la germinación y también promueve la nodulación importante en esta planta y que siempre pues en comparación con las bacterias ahí el consorcio mostró mejores resultados que la noche por separar cosa que ya sabemos un poco pero que queríamos volver a confirmar en este experimento como último ejemplo que os voy a contar es un ejemplo en el que se hizo en un huerto utilizamos una bacteria y la utilizamos como binoculante en un huerto urbano que estaba asociado a un colegio entonces lo que hicimos fue pues coger una bacteria seleccionar la bacteria Pantillaglomerans Rdso7 que fue aislada previamente de espartina marítima con una compañera durante mi tesis y esta bacteria tenía muy buenas propiedades y promovía mucho el crecimiento de la espartina marítima por lo que la intentamos utilizar en los huertos a ver cómo funcionaba y para ello lo que hicimos fue en dos parcelas de huertos totalmente separadas pusimos lechugas espinacas y rábanos y una de las partes fueron no inoculadas y la otra parte sí fue inoculada con esta bacteria solamente como podemos ver en la foto mostramos que las plantas inoculadas mostran un mayor tamaño pero bastante grande en comparación con pues las plantas que no estaban inoculadas y todo pues esto muestra un poco el poder biofertilizante que tienen estas bacterias como todo el crecimiento vegetal y nos acerca un poco más a lo que podría ocurrir en la realidad porque siempre hacemos los experimentos en invernadero o in vitro pero nunca nos hemos lanzado a dar el paso en campo abierto con lo cual este experimento pequeño experimento en el huerto sí que nos dio nos da una idea de que realmente sí que pueden funcionar estos inoculobacterianos como biofertilizantes como conclusiones de todos los resultados que obtuvimos durante o que hemos estudiado durante todos estos años pues hemos llegado que la PCPB o que la bacteria promotora del crecimiento vegetal pues son una buena herramienta para promover el crecimiento de las plantas en fitoremediación incrementando la capacidad de recuperar suelo degradado por plantas y que además pues que pueden ser utilizadas como los fertilizantes para promover la producción de cultivos ya puedan ser en ambientes pobres o en ambientes normales como en el caso del huerto que hemos visto anteriormente actualmente pues lo que estamos haciendo es pues nos vamos a centrar un poco más en ver cuál es la propiedad promotora del crecimiento vegetal que está implicada en promover el crecimiento de la planta en cada estrés determinado y para ello lo que estamos haciendo es mutar genes implicados en cada propiedad promotora del crecimiento y compararla con la que no está mutada para ver qué propiedad es la que está implicada en el estrés por sal en el estrés por metales pesados etcétera actualmente también tenemos un grupo o sea un proyecto del ministerio de España que vamos a trabajar donde vamos a trabajar o estamos trabajando con el sembrante en un cristalino para poder utilizar también aislarle las materias con todo el crecimiento vegetal y utilizarlas para poder incrementar así el crecimiento de esta planta y ver si también incrementa la capacidad de producir metabolitos secundarios que pueden ser utilizados en productos nutricionales o farmacéuticos en eso estamos ahora mismo y además de todo esto pues también tenemos después de todos los aislamientos que hemos realizado tenemos un gran banco de bacterias y muchas de ellas pues son especies nuevas ¿vale? entonces nos hemos dado cuenta que aquellas plantas que crecen en ambientes estresantes o en condiciones extremas pues son grandes fuentes de microorganismos que no han sido descritos todavía por lo que muchos de ellos pues nos hemos dedicado también a estudiarlas y a describirlas como nuevas especies aunque la verdad que no es un trabajo que esté bien 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 visto después porque no se publica muy bien pero bueno siempre eso es una oportunidad de la ciencia y hay por lo que no hacerlo por último antes de terminar mi seminario comentaros el trabajo que he realizado y que estoy realizando aquí en ELISA como ha dicho Maya el año pasado estuve durante seis meses desde abril a octubre aquí en ELISA y fue por participar en un proyecto exploratorio de Ana Caperta un tabling de Combined Use of Microbial and Soil Technologies to Optimize the Cultivation of Edible Alophytes in Underused Saline Soils y fue porque se pusieron en contacto conmigo porque como yo tenía estudios realizados con salinidad en el Tonego Macrostacium pues para ver si yo podía prestar las bacterias que había utilizado en el consorcio del experimento que anteriormente he comentado con la salinidad y para realizar este proyecto entonces pues yo le preché las bacterias y ya pues me vine a hacer la estancia para ver un poco cómo funcionaba aquí el proyecto y viendo que también podían ser bueno aislar las bacterias pero de la propia planta aquí lo que queríamos era el crecimiento del limonio algarbense pues lo que pensamos es pues en realizar el aislamiento de esas bacterias endófitas que se encontraban en diferentes especies de limonio para que así el resultado saldría mejor entonces a la vez que estábamos realizando este proyecto exploratorio nos dedicamos a aislar endófitos de las hojas de tres especies de limonio presentes en la costa de Lisboa las caracterizamos por la actividad PGP y también por la resistencia a la salinidad y vimos hicimos ensayos de germinación usando un consorcio y bacterias individuales y en ausencia y en presencia de sal ¿vale? los resultados pues están siendo escritos y en breve esperemos publicarlos a ver si a final de año se puede gracias a este aislamiento y a estos estudios realizados en la estancia del año pasado pues este año se han dado a dos proyectos exploratorios a una amaya y otro a la caperta para utilizar y también bacterias con diferentes fines el de ana pues es para promover el crecimiento del inmunidad garbense como hemos visto en el periodo anterior pero utilizando bacterias propias de esta especie y el de amaya pues para ver si se mejoraba el crecimiento de las viñas frente a una concentración alta de cobre en el suelo además de estos dos proyectos pues también el aislamiento o el trabajo realizado en la estancia anterior ha hecho posible que se haga un trabajo fin de máster por la alumna Sara que donde ella lo que va a hacer es estudiar el efecto que tienen las bacterias en las viñas cuando crecen en presencia de sal de que la sal también es un problema que afecta mucho a las viñas y pues yo me estoy cargando de ver el efecto que tiene la presencia de cobre o suelos contaminados con mucho cobre debido al exceso de fertilizante en base de cobre en los puerros ¿vale? como planta modelo para ver cómo afectaría este exceso de cobre los suelos agrícolas a los cultivos y de momento eso es todo mucho obligada para presentarse por la atención y este es mi grupo de investigación y espero que os haya gustado ¡Gracias!